Hola, yo soy Carla Barrioneo Aguilar y en este video voy a traerte mis comentarios, mis dudas, mis preguntas, mis teorías a partir del episodio 8 de la temporada 4 de Only Murders in the Building o Solo Asesinatos en el Edificio. Tuvimos ya el episodio 8, Lifeboat, en que yo creo que el centro, el centro como emocionalmente, estuvo en que somos bichos gregarios, pues los seres humanos no estamos diseñados para sobrevivir solos. Esa es la gran metáfora del bote salvavidas, pero también la familia, la familia elegida. De hecho, el episodio comienza con este comentario de Charles acerca de que pasar un tiempo con la familia de verdad, con su hermana, lo hace extrañar el edificio con sus asesinatos. Entonces, claro, no la familia que ya tenemos desde antes, sino en todo caso la familia que uno elige, que uno forma. Y ahí entra el tema de Dudenov, ¿no es cierto?, que forma este grupo humano, esta familia y la película como testamento. Y al mismo tiempo, otra vez el regreso al podcast, otra vez se le empieza a dar un poco más de protagonismo a la grabación, a la discusión, no solamente a la sobrevivencia, ¿no? Entonces tenemos la palabra grabada, la palabra como elemento que une, como elemento que no que separa, sino que une. Y en algún momento está ese comentario tan bonito de Maybelll acerca de que ellos tres eran tres solitarios, raros, ¿no? Y que se convirtieron en este elemento conjunto, el trío que es, y que por eso mismo no, ella no querría que el podcast sirviera para separar a esta familia que son los pestis. Entonces ahí hay una cosa simpática, bonita, todavía quedan dudas, ¿no? No tenemos tan claro cómo funciona Helga y, bueno, Rudy no tiene, no sabemos qué estaba haciendo el día del disparo a Sass. No tiene cortada. No que sepamos, no que sepamos. Además hay todo este tema bonito del doble, pero del doble con los actores, ¿no? Y cómo cada, cada, cada pareja permite que salgan ciertas emociones de los miembros del trío. Eso también me pareció muy bonito, ¿no? Eh, la, y cómo después de haber visto un poco casi con desprecio, Maybell toma una idea de, de Eva. Y, y logran ya conectar un poco más esta conversación acerca de lo romántico entre Sack y Oliver, que también recontra Linda. Y claro, todo este trabajo emocional de Charles para poder manejar su, su enojo, su ira al lado de Eugene, ¿no? Es, a mí me pareció, me pareció muy, muy simpático. Muy, muy simpático. Entonces, así como el secreto puede ser un elemento protector, como lo ha sido para los Westies, también está el elemento de la necesidad de sacar las cuestiones internas. En el caso de los miembros del trío, pero también en el caso de la revelación de qué pasó con Dudenoff. ¿No? Finalmente es necesario saberlo. Finalmente se lo tienen que decir incluso a Helga, a quien originalmente Dudenoff no quería que se le dijera. Entonces, ¿cómo logran reunirse estos solitarios que se habían separado, ¿no? Que se habían separado y con qué cariño las vuelven a recibir. Es una, una cosa muy bonita. Entonces, por un lado, eso como una base emocional del episodio 8. Y por otro lado, ¿quién es nuestro asesino? ¿Quiénes son nuestros asesinos? Yo tengo la impresión de que así como hubo un asesino en el episodio, en la temporada 1, que fue Jan, dos en la temporada 2, que fueron Poppy y el policía, dos en la temporada 3, que son los productores, ¿no? Madre e hijo. ¿Acá qué? ¿Uno, dos, tres? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué vamos a encontrar? Yo le he estado dando vueltas a quién es probablemente el, el, la mente maestra, la mente malvada, el Moriarty de toda esta historia. Y Lester cada vez me convence más. Lester está desde hace un montón de años en el Arconia. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay un momento en el que él cuenta que alguna vez Sting se emborrachó y se puso re mal cuando se separó de Apolís. ¿Cuándo se separó de Apolís? En los ochentas, en los ochenta y seis. Entonces, ¿desde cuándo está Lester ahí? Él dice que primero estudió que se graduó de Julliard como actor y que estuvo trabajando en los circuitos alrededor de Broadway y que su rival era Tracy Letts. No estoy tan segura de que esto funcione. Tracy Letts, en todo caso, sería alguien un poco menor porque si no, no cuadran las fechas, ¿no? Bueno, pero ya, más allá de eso. Imaginemos que en los ochentas ya está Lester trabajando en el Arconia. ¿Lester puede ser este asesino de la sexta avenida? Bueno, Lester puede tener los diecinueve cadáveres mencionados por Charles en el capítulo piloto. Puede tenerlos ahí enterraditos en alguna parte del predio. Lester claramente tiene llave de todo sitio. ¿No es cierto? Tiene acceso a todos los lugares, así como los tenía el papá de Oscar, que era uno de los elementos que utilizaba Zoe, ¿no? Zoe utilizaba las llaves, la llave maestra del papá de Oscar. Bueno, Lester tiene algo parecido. Lester tiene algo parecido y tiene hijos. Y, y, claro, esto ya estoy mezclando porque una cosa es el Moriarty de la historia que a mí me parece que puede ser Lester. Totalmente. Ojo, Lester no es su nombre, debe ser su apellido, ¿no es cierto? Y yo he estado pensando en lo siguiente. Marshall. ¿Marshall podría ser hijo de Lester? Dos cosas. Teóricamente, el hijo de Lester Frank hace impro, ¿no? Hay esta conversación con Nina Ling en que le dice, Bonnie me dijo que tu hijo hace impro. Y entonces, Lester le dice, no, no, no lo entendió bien, Bonnie. ¿Podría ser que no fuera impro si no stand up? ¿Qué para alguien que no maneja estos datos es lo mismo? ¿Podría ser? ¿Podría ser que Frank Lester es Marshall? ¿Y que, y que siendo un junior, le digan un diminutivo de su apellido? ¿Le digan así Lester, Lessie, por ejemplo, Lessie? ¿Y que Glenn, que lo conozca, ya veremos por dónde, le diga algo así y que haya sonado como Lessie, pero que sea Lessie? ¿Podría ser? ¿Podría ser? ¿Podría ser? ¿Podría ser que Marshall sea Frank Lester? De hecho, yo no sé si se fijaron mucho en el estudio en el que vive Marshall, pero tiene un aire a los departamentos de la Arconia. Y claro, si su padre supiera qué departamentos están vacíos y cuáles no, él perfectamente podría estar ocupando un pequeño estudio parecido a los del lado de Dudenhof, incluso más chiquito. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿quién está en el departamento pequeño que está justo saliendo del ascensor al entrar a la Torre Oeste en el piso 14? Hay una puerta con otra letra, si no me equivoco es la D. Ahí hay un pequeño departamentito que podría hacer, que tiene también probablemente vista hacia el departamento de Charles. Y bueno, una vez más voy a preguntar, ¿quién vive en los otros departamentos de ese piso? En los departamentos del otro lado del corredor, porque hay puertas, hay puertas ahí, ahí hay departamentos. ¿Quién vive ahí? Porque quien vive ahí también podría haber sabido la clave de Dudenhof y haber entrado al departamento de Dudenhof y haber disparado. O sea, no es imposible. ¿Quién vive ahí? ¿Quién está ahí? ¿Están vacíos? Pero bueno, Marshall me hace este ruidito. Yo creo que Marshall podría ser Frank Lester. Otro elemento para pensar esto. En el capítulo en el que Marshall está con el trío y llega Lester empujando el carrito este con los trajes para que vayan a la sesión de fotos, Marshall corre a abrir la puerta y de pronto se ve que se tapa la cara. Todo el tiempo en que Lester está adentro, Marshall está así. ¿Por qué? ¿Qué importancia podría haber tenido? De hecho, Lester mira como no le presta mucha atención, pero Marshall se esconde. Claramente se esconde. Vuelvan al episodio, revísenlo y miren lo que pasa cuando llega Lester con los trajes. Entonces ahí tenemos un tema que a mí me hace ruidito. Es decir, Marshall podría ser reconocido por Lester de alguna manera, creo yo. Algo pasa ahí. Y claramente, claramente Glenn lo reconoció y luego extrañamente le dispararon. Pero Marshall podría ser un doble, no me lo parece. Y miren que no porque sea torpe, porque podría estarlo fingiendo. Así como finge los lentes y como se pone la barba. El tipo está totalmente disfrazado, ¿no? Es decir, está buscando que no se lo reconozca. Pero no creo que él sea un doble. Sin embargo, podría ser que él tenga algún nexo con otro que sí sea un doble. ¿Quién es entonces el protegido de Sass? ¿Por qué Sass protegería a alguien como Marshall? ¿En qué se parece a ella? Sass quería retirarse. Tal vez su protegido es alguien a quien ella estaba entrenando para que justamente tomara sus papeles. Para que pudiera ser doble de Charles, eventualmente, o de Bácula. Yo he vuelto a mirar un montón de veces el episodio 1. Y a mí no me parece que la persona que entra silbando sea Sass. La cara es distinta, tiene otros ángulos. Y dándole vueltas y mirando, mirando, mirando los distintos episodios una y otra vez. El episodio de la sesión fotográfica. Pero cuando aparece el doble de Eugene, ese sí se parece a la persona que entra al departamento de Charles. ¿Podría ser que ese sea el nexo? ¿Podría ser que ese haya sido el protegido de Sass? Que empezó a enloquecer. Que así como ella en alguna época quería en el fondo ser Charles. Y ya les he comentado, se quedó con su departamento. Se quedó con su novia. Se vestía idéntica a él. ¿De repente pasó algo así? ¿De repente este protegido enloqueció? ¿De repente este protegido le robó el guión a Sass? ¿Y se lo dio a alguien que podría realmente pasar por un escritor? Marshall, ¿no? Este Marshall inventado. Entonces, Marshall puede entrar a donde quiera si es que es hijo de Lester. Porque es muy fácil agenciarse la llave maestra. Así como hacía Oscar, ¿no es cierto? Entonces, ¿puede ser? Yo tengo esta idea ahí. Me da, me da. Entonces, sí, yo sí creo que podría ser. De hecho, en todos los momentos, los nervios que tiene para escapar, cuando intenta escapar de ellos en el penthouse, ¿no? Donde están las hermanas brothers, toca el botón así desesperadamente, y además nunca responde, ¿no? Tenemos algunas preguntas sobre Sass Pataki, le dicen Mabel. Pero Marshall interrumpe. No responde sobre Sass. ¿No es cierto? Dice, o sea, ah, entonces soy un sospechoso. No responde sobre Sass. Jamás. Cuando vuelven a preguntar, ¿no es cierto? Él guía la conversación, el interrogatorio. Pregúntenme sobre la noche en que Sass fue asesinada. No es decir, guía él. Y además, Charles interrumpe cuando él empieza a responder a algo. Es un drama, porque siento que en esta temporada muchas veces el trío empieza a arañar la superficie y se queda ahí. Se queda ahí. O sea, no, no insisten. Y entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué no le han preguntado un poco más a Rudy? ¿Dónde estaba esa noche? ¿Por qué no insistieron? ¿Les puedo mostrar el video? No, 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 no nos muestres el video. O sea, esa es la prueba de que no has podido matar a Sass. Pero no, no nos muestres. Ahí no más. No es cierto. Entonces, ¿qué está pasando por ahí? Pero, una vez más, mucha amabilidad con Marshall. Y yo creo que Marshall tiene mucho, mucho que explicar. Mucho que explicar. De hecho, hay un momento en el que hablan del síndrome del impostor y cuando dice Mabel, que ella también lo tiene, dice, pero tú no eres. Tú no eres una impostora. Realmente, también tú. Pero tú no eres. Es decir, de alguna manera yo creo que Marshall asume, acepta que él sí es un impostor. No solo que tiene el síndrome del impostor, sino que es un impostor. Que está disfrazado. Eso yo ya lo tengo claro, claro en mi cabeza. Y claro, además, Lester tiene que ser mucho más importante que ser nuestro portero. Porque además es Teddy Coluca. O sea, es un actor fantástico, maravilloso, que ha aparecido en tantas series increíbles, en películas. Entonces, yo creo que sería un desperdicio. Por más que, claro, es algo lindo que aparecen actores interesantísimos como casi escenografía, pero no. Yo creo que Lester sí podría ser, podría ser nuestro asesino de la sexta avenida. Con lo cual sería un poco el Moriarty que está intentando, que de repente hasta ya se retiró, pero que está intentando que no se averigüe lo que hizo, lo que ha hecho. Y de alguna manera, bueno, ahí los genes de repente del hijo. Porque yo cada vez creo que hay más elementos a favor de que podría ser que Marshall sea Frank Lester. Y bueno, claramente, claramente, no es un asesino solo. Entonces sí podría ser este doble de Eugene, ¿no? Que podría haber sido realmente el protegido de Sass. De repente estoy desvariando, de repente estoy desvariando, pero el mismo Marshall dice, en esos 12 minutos no se podía hacer todo, no es posible, no es posible. Hay más de una persona. Y yo sí creo que Marshall es el que ha disparado, eso sí. Marshall es el que ha disparado. Y en todo caso, este doble, este protegido, es quien se ha deshecho de Sass. Cada vez tengo menos esperanzas de que Sass esté viva. Pero bueno. Bueno. Y eso es, eso es lo que tengo esta semana. Y se viene el capítulo 9, este, con un nombre de película que no existe. Es escape del planeta Clongo, puede ser. Entonces, yo imagino que esa es la película a la que se van a meter este, Mabel, Oliver y Charles para averiguar algunas cosas. Y se van a colar a la grabación de esa película. O sea, una película que realmente no existe, ¿no? Y bueno. Ya se viene la... Ya se viene el episodio de cierre que es la boda del mejor amigo. Porque se supone que se van a casar Loretta y Oliver y yo. Tengo miedo. Porque Loretta sigue siendo sospechosa en muchos aspectos. Pero no tengo mucho de qué agarrarme ahorita con Loretta. Y se supone que se va a casar con Oliver y me muero de pena de que le rompan su corazoncito a nuestro querido Oliver Putnam. Pero bueno. Eso es todo por hoy. Comenten qué les parece. ¿Creen que Marshall podría ser hijo de Lester? ¿Creen que Lester es el asesino de la sexta avenida? ¿Y creen que hay alguien más? ¿Qué les parece? A ver, revisen, revisen y díganme si les parece que este doble podría ser quien entró al departamento de Charles o no. Y que además podría generar que realmente los tiempos cuadren. Porque así como están, no cuadran. A las 11 y 7 manda el mensaje. A las 11 y 19 ya está cremándose. No tiene sentido. Entonces, hay que revisar un poco la cronología también. Y bueno, creo que eso es todo. Y bueno, ¿y Kuki? Kuki apareció en los cuadernos de las firmas en la bodega. Y no sabemos nada de Kuki. Pero en algún lado, no creo que sea una coincidencia que aparezca en dos páginas, Kuki. ¿No? Pat O'Malley. ¿De dónde? No, a mí me preocupa. Pero bueno, gracias por ver. Comenten, comenten. Díganme a ver qué les parece. Y bueno, esperemos el episodio 9. Y a ver qué pasa. Y bueno, esperemos el episodio 9. Gracias.